Ha llegado la navidad a GoSkin, consigue tokens para abrir cajas exclusivas y obtén un ticket para participar en el sorteo de GoSkin con el enlace que tenéis en la descripción y utilizando mi código BLACKTSSGO. Por cierto, no olvidéis ir a su tienda secreta para aprovechar todas sus promociones. GoSkin, tu página navideña de apertura de cajas. Muy buenas a todos amigos, ¿eh? ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a intentar conseguir el arma más codiciada de toda la operación, el AK-47 Rayos X. Ya la tenemos en el inventario ya que nos salió en un contrato, pero vamos a intentar conseguirla mediante las estrellas. Y es que chicos y chicas, este arma ya vale más de 3.000 euros, por lo tanto vamos a canjear 1.200 estrellas buscando la mejor arma de la operación. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya está metido el juego, así que vamos a darle caña chicos y chicas. Ya he conseguido, como veis, las 1.200 estrellas, 450 euros buscando un arma que actualmente, como veis en pantalla, está a más de 3.000 euros. Yo, sinceramente, chicos y chicas, recomiendo encarecidamente solo canjear las de esta colección. ¿Por qué motivo? Porque la AVP FADE ya está en torno a los 1.200, 1.300 euros. Todo el mundo está buscando este arma porque es la más bonita, seamos sinceros. Pero eso lo que hace es que haya muchas y por lo tanto su precio no sea tan elevado. También está la M4 esta de aquí, pero también hay más gente que la está buscando, vale, en torno a los 2.000, 3.000 euros. Pero esta, que es la más fea, hay muy poquitas. A nosotros no le apela que sea fea, chavales. Lo que queremos es que valga mucho dinero, cuanta menos hay, más dinero, vale. Así que, el día de hoy vamos a canjear 1.200 estrellas solo buscando este arma. Vamos con las primeras 400. Primeras 400 estrellas canjeadas. Nos dan 100 armas, chicos y chicas. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Vamos al lío! Hostias, estoy viendo de fondo que la cosa no acompaña mucho. Es que, últimamente estoy viendo tantos vídeos de gente que tiene mucha suerte con esto. De que les ha tocado en la WPFAD, de que les tocan cosas muy locas. Y yo, la vez que lo hice, no me tocó nada. Creo que ni me tocó una rosa. Así que, bueno, yo voy a probar suerte. Luego haré contrato, veremos con qué nos quedamos. Pero de estas 100 armas, de momento, no estoy viendo nada. También que esto os sirva para saber si merece la pena o no hacerlo. Ya os digo, depende de la suerte que tengáis. Yo, desde que me salió la Dragon Lore Souvenir, pocas locuras he hecho. Las máximas en contratos. En los contratos sí me considero afortunado, la verdad. Pero, chicos, qué vacío estoy viendo, ¿eh? Estoy viendo mucho, mucho vacío. Ni una rosa, ni una morada. Ay, Dios mío. Bueno, esta es morada, creo, azul. Qué desastre, qué desastre. ¡Qué aberración! Las primeras 100 estrellas han sido un fracaso absoluto. Voy a ver la P250, que creo, no sé si era azul. O sea, lo que mejor me ha tocado ha sido un azul. Y esta, que parece que le ha pisado 20 elefantes. Pues vamos, a ver, ¿qué tal los siguientes 200? Vamos a esperar que nos haga algo mejor de estas 100 skins que un azul. ¡Vamos al lío, chicos y chicas! Vamos a ver si nos toca algo decente. A ver, uh, esta está guapa. Ni me había fijado en esta skin. Creo que esta es azul, de hecho. Así que ni tan mal. Fijaros, ya en menos de 10 ya nos ha salido algo mejor. ¡Uh! Una... Vale, morada. ¡Vamos, evolución! O sea, vamos, progresamos adecuadamente, chicos. Progresamos adecuadamente, va. Una morada, menos es nada, chicos. A ver, que nos salga de 300 euros un arma de 3.000 sería una puta locura, ¿no? O sea, sería de locos. A lo mejor después hago algún contrato. O sea, en plan... Aunque sea el 10%, ¿sabéis? Para que os quedéis hasta el final. Y digáis, hostia, Black ha tenido suerte, ¿no? ¡Qué desastre, qué desastre, qué desastre, qué desastre! ¡No sale nada! Bueno, otra vez la P90, ¿vale? O sea, al menos están saliendo azules y moradas. A ver... Mejor que antes. Mejor que antes. La cosa va a mejor. El caso es... Voy a ver la P90 esta, que creo que es azul, ¿no? No es azul clarita, es azul perfecto. Pues tenemos tres. Mucho mejor que antes, chicos. Ahora vienen las 100 últimas, que esperemos que sean las mejores. ¡Vamos por las 100 últimas skins! Os repito, a pesar de que no me salga ahora, luego haré contratos, porque de verdad que me gustaría conseguirla. ¡Vamos al lío, chicos! Vamos a ver si me sale algo. Una rosa ya sería increíble, dado como nos ha ido. Algo que luzca, que el gris es muy triste. Vale, una... Bueno, una azul. ¿Alguna morada podemos conseguir para hacer el contrato luego? Por favor, qué desastre. 50 últimas. Yo le doy a toda caña, chavales, porque ya estoy... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No puede ser nada! ¡No me ha salido nada! ¡Dios! Pues ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer contrato de todo lo que me ha salido. Y voy a preparar al menos un contrato a 10%. Ojalá sea más, ¿eh? Ojalá sea más. Así que, vamos a ver en qué se queda. Y así se ha quedado el inventario. Básicamente, chicos y chicas, solo he podido conseguir una morada más. Al menos está muy, muy guapa esta Glove Franklin. O sea, yo hasta me la pensaba a pillarla. Está bastante, bastante guapa. Y vamos a ver, vamos a hacer un contrato de dos moradas al 20% intentando conseguir una rosa de la colección que nosotros estamos buscando. Y luego, vamos a ver si es un 10% o 20% para conseguir esa AK-47 rayos X. Espero haberme explicado bien. Si no, ahora lo vais a entender, básicamente. Vale, vamos a poner las dos armas en cuestión. Y luego ponemos ocho que no nos interesan. Aquí buscamos las armas de la colección de la AK a un 20%. O sea, si queremos el AWP o la MAG. El resto nos la pela. Así que, vamos a ver si tenemos suerte. ¡Tres, dos, uno! No hemos tenido suerte. Nos ha salido la desligue, el conspiración en recién fabricado. Pues, chicos y chicas, el vídeo de hoy se va a decidir a un 10%. Bueno, no está mal. Por cierto, me tengo que gastar 100 euros en la MAG. Así que, básicamente, hoy nos hemos gastado más de 500. Vamos al lío. Vamos a poner las armas en cuestión. Y, básicamente, tenemos un 10% de que nos salga ese maravilloso AK-47 Rayos X. Una de las locuras más increíbles que podrían ocurrir en el canal. Así que, vamos al lío. Mucho dinero, tío. 500 euros. ¡Tres, dos, uno! En un momento he visto el AK. No sé por qué he visto el AK. Nos toca el M4S Meca Industries en minimal, weas. Bueno, ha podido ser posible, chavales. 1.200 estrellas que han quedado en nada. Al menos espero que os haya emocionado el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado. Y si es así, reventad el botón de like. Y volveré a intentarlo lo más rápido posible. Así que, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.